Son las cinco en la mañana y yo pensando en ti Preguntándome que hubiera pasado Hace tiempo que no me ha llamado El alcohol no ha ayudado, yeah Hasta mis hábitos soy cambiado, yeah Una cosa de creepy Por la pena que yo aún no he pagado You're saying that you're feeling lonely But you fucked up, baby, I'm sorry I'm doing so much better without you Just kill your ego before it kills you Te necesito, estoy lonely Si es la que aquí viví, I'm sorry Tú eres mi short y nadie es igual Deja el ego que te va a matar Parse, me estás haciendo mucha falta Me siento en la cárcel, dame ya de alta La soledad, te juro, esta que me mata Hasta mi perro te extraña, no se hacen grato Nada tiene sentido si no estás tú Antes no tomaba y ya me muero en alcohol Recuerdo una rara y como hacíamos el amor Yo siempre seré tu negrita a ver un bronx Te necesito, estoy lonely Si es la que aquí viví, I'm sorry Tú eres mi short y nadie es igual Deja el ego que te va a matar You're saying that you're feeling lonely But you fucked up, baby, I'm sorry I'm doing so much better without you Just kill your ego before it kills you También me siento enfermo cada que te lloré Mis lágrimas caen porque ya que las cagué I wanna love you, you already know Porque diablos me mentiste Yo te hice sentir como un chiste Nadie como yo te quería No te voy a dar por perdida Admito que pensé en amarte Pero tenía que empezar a amarme Nunca estuviste cuando te necesité No te creas si hasta el más famoso lo boté Tú dices que te sientes lonely Estoy mejor sin ti, I'm sorry Como yo, dime quién te va a atractar Me heriste el ego no saber amar Te necesito, estoy lonely Si es la que aquí viví, I'm sorry Tú eres mi short y nadie es igual Deja el ego que te va a matar Yeah, I got lo mío Maluma, baby Yeah, yeah Jaina Yeah, yeah Root, root, root boys No mozita You know how much I love you, right? I know I'm just here to tell you that What? I fucking miss your hits I just need you Too bad Once again Royalty records Don't come over here with that shit I love you Iòn You know how much I love you I wonder if you never really far You know how much I love you You know how much you it is You know how much I love you